A la situación que está viviendo en este momento nuestro histórico CURNE VIEJO. Hemos dicho a la universidad de que no hay ningún tipo de justificación para que el CURNE VIEJO esté en las condiciones que está. Ese centro que es nuestra historia viviente y que le ha aportado a la región y a la sociedad dominicana, a los profesionales que ha necesitado, no es posible que esta autoridad lo tenga abandonado. Todas las autoridades que han pasado por la universidad, algo le han hecho al CURNE VIEJO. Sin embargo, estas autoridades, con más de un año de gestión, no han presentado ningún proyecto en beneficio de ese histórico centro y nosotros hemos dicho que si las autoridades no responden a esta demanda del movimiento estudiantil, nosotros no lo vamos a detener. Nada y nadie nos detiene en nuestra exigencia de mejorar las condiciones del CURNE VIEJO contra el CURNE VIEJO NADA, a favor del CURNE VIEJO TODO, que lo sepan bien las autoridades, tanto de aquí del recinto como las autoridades nacionales. No vamos a permitir tampoco, porque es una justificación de que no se puede invertir porque supuestamente lo han solicitado. No vamos a permitir que esta solicitud sea ejecutada ni con las autoridades del CURNE VIEJO, ni las autoridades del CURNE VIEJO. A sangre y fuego como lo hicieron muchos jóvenes de San Francisco de Mancunista.